Hasta la escuela de la vereda Llano de los Trigos llegó el bibliobús de la Secretaría de Educación Municipal con el objetivo de llevarles diversas actividades didácticas a los 15 menores que día a día llegan al aula de clase. Tiene priorizado todas las escuelas rurales de nuestro municipio, haciendo extensión bibliotecaria por medio del bibliobús. Es una herramienta muy importante que tienen nuestros niños para el acceso a los libros y a las actividades que son lúdicas para que aumenten todo el tema pedagógico de cada uno de los niños. En especial tenemos priorizado la parte rural, donde estos centros educativos no poseen bibliotecas. Es una actividad bastante importante que venimos apoyando durante toda la administración municipal. A través de películas y otras actividades recreativas, les inculcan el amor por la lectura y el estudio. Con gran satisfacción y una sonrisa, los menores disfrutaron de esta jornada educativa.